aparece la barra, ¿ves? el ejemplo que les pongo clásico, no sé los relojes antiguos, todavía a ti ponen un reloj así en el campanario y en vez de ponerle números arábigos que son racionales, le ponen el dichoso número romano hasta cuatro barras, ¿ves? para darle un sabor arcaico a la inscripción, en la medida del tiempo y en la medida de cosas sagradas la siguiente, por favor aquí seguimos viendo estelas siguen viendo la referencia columna de de fechas y figura aquí es un tonal específico, yo no distingo desde aquí el signo, pero a lo mejor ustedes lo ven ¿y el número qué sería? ocho, están viendo que el punto se puede poner debajo o encima de la barra eso es lo de menos el lector de aquella época estaba adaptado a esas flexibilidades aquí ven otras fechas, desafortunadamente no se ven muy bien con una particularidad, a mí me parece que aquí el punto esto es al mismo tiempo el cartucho jeroglífico que incluía el signo esto es un conjunto de estelas que aparece en que hay en una zona de de Guatemala bastante raras que integran punto y signo en la misma inscripción se los digo por esto era un sistema vivo por lo tanto era un sistema que se permitía diferencias se permitía las preferencias del autor o de la cultura luego hay que estar a ojo con eso porque puede dejar uno de ver un dato si va encasillado si dicen no la fecha maya es con barra te aparece una fecha maya con puros puntos como van a ver ahí ya no lo ves o al revés aquí ven una tela de cuenta larga la maya esta es de Cobá donde pueden contar no sé cuántos órdenes ya por aquí nos salimos de la edad del universo y por aquí entramos a categorías que yo no sé de que se trataba con esto les estoy diciendo que el punto inicial del sistema es tan atrás que eso es la mejor manera de representar en una estela en un material finito el concepto de infinito este aquí ven otra estela pero esta vez con una cuenta de Guerrero creo una cuenta civil de hecho le veo dos inscripciones a ver ustedes lo ven seguramente mejor que yo es un tonal de día tonal de año es decir día tal del año más cual un 3 aquí un 3 Jaguar y un 2 un 3 Jaguar y un aquí a ver leyendo bien esto se lo distingo no menor es un 7 un 7 a mí me parece caña pero sí me parece que la inscripción dice día 7 caña del año 3 o celote me parece que es lo que dice esa inscripción al margen de lo que diga lo importante es que están viendo una asociación una asociación de dos tonales sobre todo si uno de ellos tiene una marca como esta entonces significa un año y un día y un año y un día nos permite ubicar un consecutivo de 18.980 días 52 años en otras palabras le daba a los lectores suficiente precisión como para saber de qué se estaba hablando a nosotros ya hoy no nos da esa precisión vamos a estudiar en el calendario mecanismos para una mayor exactitud sigue pidiendo estelas esta por ejemplo es maya sin que Paco tiene una inscripción civil en vez de usar el conocido jeroglífico maya casi inentendible usa es jeroglífico mixteca que es muy simple de entender en este caso vemos en náhuatl se leería como no 7 tiene una X en medio para señalar espacio 7 en náhuatl como lo dirían no y al lado 5 en náhuatl bien en maya se diría 7 y mish 5 y mish la prueba de que y mish no significa lo que se dice hoy que significa sino que significa lo mismo que es es que en esta inscripción en vez de ponerlo jeroglífico y mish lo ponen con el logo y el logo es un dragón ¿por qué le llamo dragón y le voy a llamar dragón en estas clases? porque si bien se ha dicho que sipati significa cocodrilo eso no es cierto en náhuatl como se dice cocodrilo ¿sabe quién se acuerda? acoespali no se dice sipati simplemente no se dice sipati se dice acoespali la idea de que sipati significa cocodrilo salió de alguien que no hablaba en agua obviamente un informante no hubiera dicho cocodrilo a menos que se llamara el signo acoespali se llama sipati eso no significa que no se pueda representar y se represente a veces como un cocodrilo pero con más frecuencia se representa como un animal reptil con plumas que a veces echa fuego humo por la boca que huela que nada en fin un dragón este respecto a si son de la china la verdad los dragones no son de ningún lugar son animales míticos es normal que exista en américa como es normal que exista en asia es una figura que aparece de la prehistoria la siguiente porfa fíjense que aquí vemos una linda pieza mi chica que tiene un par de fechas a ver cuáles son estas dice día día que día 7 cañas ven no tiene recuadro está libre del año 8 cañas esto nos da la fecha exacta exacta en que fue dedicada esa lápida que a su vez conmemora una ampliación del templo mayor aquí vemos una pieza de Xochicalco que tiene que fechas yo pienso que esto es un ácate es importante que vean esto a medida que pasa el tiempo fueron cambiando los estilos de representar los mismos signos de manera que puedes ver cosas que a veces son difíciles de interpretar por ejemplo los signos de hace 2000 años sobre todo en la zona zapoteca bueno Alfonso Caso adelantó una explicación hay otras pero mientras no se lea la fecha en si se demuestre mira este fue el eclipse tal no hay modo de salir de duda hay cosas evidentes otras no tanto esto puede parecer una casa pero creo que funciona como caña por razones de de la lógica aquí vemos un signo de día con con un número abajo ¿cuál es? 10 no 5 el atado es completo entonces es un 5 aquí ven un 4 lo ponemos con un grifo de año aquí un 7 viento es una forma arcaísta de viento se llama actualmente en la topología ojo de dragón porque tiene este ojo aquí pero lo que vale como viento es el pico de pato y aquí un 6 Olin o Malinali bien a la hora de analizar esa lápida se la voy a volver a traer con diferentes opciones de lectura y ustedes mismos van a ver cuál es la la lógica entonces eso también te permite ir descifrando el sentido de los veroblíficos este esto es una inscripción mechica es una lápida donde se ve por un lado una inscripción de fecha y por el otro otra fecha a ver quién la lee 4 Olin un Naui Olin y a dónde voy fíjense que los números están puestos de manera excéntrica es decir tampoco se trata de que todos los artistas lo hacían así encasillado había libertades y hay que estar ojo a visor con eso y este es un ok importante ahí estos dos puntitos de arriba son los estambres de la flor y no son números entonces son siete flores eso por el tiempo no le va agarrando a los estilos con el tiempo tipo luego antes de infracarse en una tesis o algo así verifiquen porque he leído de pronto tesis que que no no describen realmente el objeto lo primario es el dato básico sin juicio ya cuando uno hace una tesis uno está haciendo todo tipo de juicios e interpretaciones entonces es mejor verificar la siguiente ven aquí un cubo a mi me parece que esto es una piedra cúbica sucede que se solían enterrar al pie de los templos piedras cúbicas representando el universo y demás esta idea es muy común quien haya de una logia sabrá que hay una piedra ahí a la entrada a la izquierda en fin es una idea universal simbolizar el universo en un cubo y aparecen muchos de estos cubos de fundamento también eran motivos altares y demás en este caso tiene una fecha que a mi me parece que es que cosa tres casas y esto es un estilo mucho más fácil de reconocer esto es una pieza genealógica mixteca que tiene varias fechas ustedes lo pueden reconocer por los puntitos y que describe entonces la vida los principales incidentes de la vida de una persona a ver que fecha hay cuatro 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 representado en el seno de una luna no podría asegurar que se trata de un tonal anual pero me da la impresión de que en este caso el recuadro está representado por la luna que además son caderas femeninas entonces ese conejito que representa el embrión el embrión luego la fecha misma fue elegida para representar el motivo por el cual se inscribe la fecha o por el cual en esa fecha se dedicó la estela es lo que da o lo que permite una inscripción jeroglífica de fechas se permite jugar hacer cosas la siguiente por favor lo ven por ejemplo en una fachada y bien grande allá en Xochicalco que fecha hay aquí es importante esta fecha nueve no traten de asociar bueno es nueve bien les quiero decir lo siguiente seguro que aquí casi todos hemos oído hablar de Seacat Topilce Seacat que significa una caña antes de que se llamara uno caña ese mismo personaje o ese mismo mito en todo el periodo clásico y epiclásico se llama nueve vientos ese es el nombre que le dan uno caña empieza a funcionar después del clásico después del postclásico se llama nueve vientos y recoge o refleja nombres de años de aquella época en cambio uno caña refleja nombres de años o un nombre de años del postclásico en el postclásico había años uno caña pero en el epiclásico no en el clásico menos luego en tiempos anteriores se usan otros cargadores y eso se refleja en los nombres de las deidades por decirle así finalmente Seacat o nueve vientos no son deidades son personas bien este y al respecto quiero hacer una breve tablita a modo de ingresión sobre los nombres y plazos que le vamos a dar a la fecha en esta clase este vamos a abarcar ya con más detalle desde el periodo preclásico preclásico que se restringe únicamente en esta escuela no en la academia aquí únicamente lo restringiremos entre los siglos 11 y 6 antes de cristo el periodo protoclásico lo vamos a extender del siglo 6 al siglo 1 antes de cristo el periodo el periodo clásico el periodo clásico del 1 antes de cristo al 6 después de cristo el epiclásico a ver quien me saca la proporción que saque del 6 al 11 después de cristo y el post clásico del 11 al 16 después de cristo después entramos en el periodo colonial que por razones calendáricas vamos a extenderlos del 16 hasta el 21 es decir hasta la actualidad vamos a llamarles esas fechas coloniales esto es una clasificación basada en basada en mecanismos de las fechas pero que refleja más o menos la misma nomenclatura que se usa en la academia salvo en el caso del preclásico preferimos hacerlo así por lo siguiente puesto que estamos estudiando calendario el mejor modo de marcar las edades en Mesoamérica es como lo hubiera marcado un mesoamericano en la actualidad nosotros usamos nomenclaturas bastante arbitrarias y modernas para marcar esos periodos que son muy claros en la historia pero es obvio que los mesoamericanos tenían un sistema mejor ¿cuál era este? el propio calendario el propio calendario tenía signos para marcar la cepa así como si nosotros vemos la fecha 2013 y la fecha 1013 tenemos un signo que nos marca milenios nos marca épocas el sistema mesoamericano tenía signos para marcar épocas y reflejando entonces las propias épocas del calendario tratamos de adaptarlo a la nomenclatura académica tradicional esto estos nombres los voy a mencionar para no meterme a hablar en puro náhuatl porque sería inentendible el asunto este luego en los periodos en el periodo epiclásico específicamente funcionó esta fecha como equivalente del CAC la siguiente por favor están viendo también representaciones murales con fechas en este caso ¿quién la lee? a ver ya dijimos que ojo de reptil equivale a nueve vientos ¿bien? este claro en esa época no se llamaba Hécate esto es epiclásico todavía no existía el náhuatl como lengua ¿bien? esto es de a ver ¿de dónde es la pieza? ¿quién se acuerda? de Cacastra como de los siglos 7, 8 después de Cristo y aquí ven otro tonal ¿cuál sería este? fíjense que la mano de obras tiene sabor maya pero los temas reflejados son claramente en aguas sin embargo que aquí venimos un tonal que en vez de poner una flor pone una cara es dos flores pero al estilo maya con una cara eso va a ocurrir ocasionalmente incluso entre los mexicas es decir no hay que casarse con los símbolos más conocidos puede aparecer